Bueno, vamos a presentar de inmediato la historia de este ampón, ¿no? Giancarlo Segarra Cuadros, más conocido como Careca. Empezó robando carteras, terminó en actos criminales. La historia la tiene Fabricio Escajadillo. Martes 24 de enero, 9 de la noche, Miraflores. El hombre que yace tumbado boca arriba y vivo de milagro, no es una víctima. ¿Quién ha visto esto? ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha intentado saltar a un señor? ¿Quién ha visto más atrás? Mientras los bomberos lo estabilizan porque tiene un balazo en la cara y mientras los vecinos que han oído la balacera en esa calle se preguntan quién es, nadie todavía lo reconoce. Se trata de un sicario, marca y secuestrador, a quien un civil armado en defensa propia se le ha adelantado al ver que iba a ser secuestrado y le ha metido un balazo. Choro así, ¿no? Choro, maldito. Choro así, ¿no? Choro, maldito. Choro así, ¿no? Choro así, los choros, pero... Ah, el laudio así, de los choros. Pasó su luna y el chofer está todo reventado. ¿El laudio? Hasta el laudio. Tras los bomberos llega la policía. Un agente le toma las huellas dactilares a ese tipo tumbado y entonces descubren que se trata del temido careca. Así ha terminado el que quizás es el más sanguinario asesino de los últimos tiempos. Yancarlo Segarra Cuadros, un delincuente de larguísimo historial delincuencial por quien el Estado peruano daba una recompensa de hasta dos millones de soles. Bala, ¿no? Bala, la han metido, ¿no? Bala, la han metido, ¿no? Bala, ¿qué? ¿Quién se dispara? Bala, la han metido, ¿no? Buscado, en los últimos tres años, tiene esposado un pie en su cama. Inerte con su balazo que le entró por la mandíbula y que se le alojó en la columna. Trayectoria rara de una bala ciudadana que todo indica lo habría dejado paralítico a este que en su momento se jactó de ser tan frío como inatrapable. ¿Cómo que lo has hecho? No puedo hablar. No puedo hablar. No ha sido captura ni casualidad. Ha sido el riesgo de un ciudadano que compra su arma, saca su licencia de arma porque no se siente protegido por el Estado. Yo estoy contento de que este señor que se ha defendido no haya sabido quién era porque si el empresario este sabe quién era, se hubiera puesto nervioso. Hay que felicitar esta actitud valiente de este señor, si no, nunca hubiera aparecido. Aparentaba ser una persona poco peligrosa, no solamente a nivel de cirugías y operaciones que se las fue practicando en el tiempo para evadir sin duda los controles porque su apariencia no era de un prontuariado peligroso, lo que uno siempre se imagina, tengo entendido que no vestía mal. ¿Qué ha pasado? Debajo del puente, venga a saltar. ¿Qué le ha pasado, señor? Debajo del puente, debajo del puente, policía, por favor. Al hospital, a la clínica, algo. Sí, pero debajo del policía, por favor, me acaban y a saltar. Allá, venga, ahí, ahorita, debajo del puente. Señor, ayúdenlo. Ayúdenlo, pues. Noviembre del 2015, cruce de la avenida Javier Prado con Arequipa, Careca y tres marcas más disparan el tráfico y acribillan la camioneta en donde un empresario y su esposa llevaban 300.000 soles consigo después de haber efectuado una transacción bancaria. Abajo del puente de la Javier Prado, este delincuente no llegó a matar a este padre de familia de pura suerte. Uno de sus golpes más sonados captados por una cámara de seguridad que acrecentó su mala leyenda de sanguinario. ¿Quién es Giancarlo Segarra Cuadros, Careca y por qué es tan importante su caída esta semana para la policía peruana? La única imagen en movimiento de este asesino de empresarios era esta. Seis segundos de lo grabado el día que cayó en Trujillo en 2010 tras asaltar una furgoneta cargada de plata en la Javier Prado. De ahí, casi nada. Solo las turbias pero alucinantes imágenes de varias cámaras de seguridad a lo largo de varios años que lo captaron, por ejemplo, cargando mochilas con plata, asesinando enemigos, robándole la camioneta a un estudiante y hasta escapándose de prisión vestido con terno. Estos son de los criminales más avesados y más fríos. Miren el prontuario que tiene. Recién tiene 30 años y ya tiene una fuga espectacular hace tres años. Antes de, ya era ranqueado. Andaba con la mejor organización también con Caracol. No solamente ha practicado una serie de cirugías en su físico, sino también ha pagado, por ejemplo, para tener la posibilidad de que lo den por muerto. Ha cambiado de identidad muchísimas veces. En alguna de las operativas de captura se arrojó de una altura de 10 metros, por ejemplo. Siempre se cuidó de no ser retratado. En los archivos policiales, la foto más conocida de Careca era aquella de su DNI, con una cara medio delicada de la que sale su apodo, Careca, mirada de psicópata inocente. O esta otra en la portada de un populoso diario que lo lanzó a la fama callejera al llevarse un millón de soles de unos dirigentes venidos de camisea. De ahí, casi nada sabíamos realmente de este tipo. Por eso esta semana haberlo visto así para la policía es tan importante, comiéndose una cuchara de su propia medicina. El secuestro del empresario Enrique Correa en 2009 acabó con terror. Mientras la víctima era trasladada en la maletera de un auto a un escondite que Careca creía más seguro, un sereno y un policía olieron algo raro e intervinieron el auto. En el momento que se hizo el registro vehicular, se encuentra que era una pistola con unas cacerinas y se encuentra un papel, un manuscrito con un croquis. Y ahí fue cuando nos percatamos que lo estaban reglando el hijo Magali. Porque en aquella época yo estaba en la cárcel y se descubrió un plan para secuestrar a mi hijo. Aunque el rapto al heredero de Magali Medina nunca se concretó, Careca seguía buscado en todo el país. Ni siquiera llegaba a los 30 años cuando cayó un año después. Julio del 2010, Trujillo, 50 policías van detrás de este sujeto y desarticulan su banda. Un mes antes, en Lima, este delincuente salido de la ciudad del pescador había participado en el robo a una furgoneta cargada con 2.100 soles y 500 dólares. Dicen fuentes policiales que Careca esa vez se picó con tan chico golpe, se fue a la cárcel calladito con su cara de yo no fui y empezó a cranear una salida. Salida que ocurrió en 2013 en un escape que pasó a la historia por lo conchudo que fue. ¿Cómo se planificaste la fuga? Observándola durante dos meses. ¿Tú solo has planificado esto? Yo y Careca. ¿Tú y Careca? ¿Careca dónde está? No sé dónde está. En 2013 Careca se fugó del urigancho disfrazado de abogado a vista y paciencia de los agentes del INPE. En las cámaras de vigilancia aparece así, bien campante con otros cuatro delincuentes. Con Carlos Timaná, con un sentenciado por homicidio llamado Segundo Vargas y además con los dos sicarios que habían matado al periodista Luis Choy meses antes, los apodados Lucado y Puerto Rico, a quienes agentes de la policía mataron días después. También apresaron a Timaná días después, pero a este Careca no le dieron nunca casa porque, dicen, antes se había fugado a Argentina. Pero solo fueron voladas porque desde ahí y ya suelto más crímenes. Él estuvo involucrado en un robo a una agencia del Banco Continental en el Distrito de Pueblo Libre. Luego también estuvo involucrado en un robo a una agencia de Western Union. También cayó en un robo muy sonado en el óvalo higuereta de un millón de soles. Después del robo del millón de soles a la comunidad campesina de Camisea, también grabada en este video, nadie pudo atraparlo. A las cirugías y a la capacidad para borrar sus requisitorias sumó en 2014 este otro robo también grabado. Careca amenaza de muerte a un universitario en un restaurante de Miraflores. Con una peluca y con dos compinches se lleva las llaves de la camioneta de ese muchacho a quien también había tratado de secuestrar. Mi temor más que nada fue porque mi novia estaba adentro. Ellos al parecer creo que no sabían o no se dieron cuenta. Entonces ya el trámite fue dentro de negociar con ellos. Por fin una bestia como esta vuelve tras las rejas. Su caída, en la cual mérito la policía realmente no tiene, debe servir para poner las barbas en remojo. ¿Cuántos más como este debemos soportar hasta que nuestra clase política decida de una vez acabar con esta lacra? Fabricio, tú recordarás que yo siempre decía que hay que hacer un trabajo exhaustivo en investigación de lavado de activos de los abogados, defensores de los delincuentes. Que son los que llevan los sobrecitos a los juzgados, al ministerio público y por qué no también a algunas dependencias policiales. Tenemos una policía nacional inoperante y los delincuentes hacen lo que les da la gana en las calles. De 14 asaltos a banco el 2016 y 12 en lo que va del año. Careca es uno de los miles de delincuentes que hay que es lo que produce la sociedad peruana. Esta gente no respeta la vida humana, ni su propia vida ni la vida de sus familiares. Parece que hasta en su ADN está el delito. Ellos no van a cambiar su modo de vida y la calidad de vida que se dan es con dinero fácil y dinero de la delincuencia.